Hola a todos hoy voy a hacer un vídeo para amigos pescadores digamos que gusta pescar ya todos conocen quien mira mi vídeos como pescar carpas y bojas con tapa ahora voy a mostrar cómo hacer una línea de pesca para pescados digamos para tararira para dorado para pescados que pescamos con carnada viva y también vamos a hacer algo parecido como pescar carpas con tapa ahora vamos a pescar dorado con botella de agua esto voy a explicar para que cualquier o cualquier chico puede hacer esta línea de pesca muy muy bien funciona esta línea después cuando voy a pescar voy a mostrar en lugares de pesca pero ya quiero compartir con ustedes para que alguien ya puede hacer y probar y después me escribe cómo va pero va súper bien esto para pescados pescar dorados tarariras puede hacer muy barato muy económico fácil de hacer y muy resultativo por eso depende de lugares de pesca y sabemos qué pescado vamos a pescar vamos a pescar más o menos si es dorado grandota hará una botella de coca cola de cualquier otra bebida de dos litros dos litros y medio grandota voy a mostrar para más o menos con botellita de agua chiquitita cómo se hace la línea entonces empezamos principal tenemos que tener una botellita después tanza tanza depende depende de pescado puedes poner fuerte de 0.5 más o menos 0.4 primero que hacemos ajustamos a esta punta cerca del tapa ajustamos tanza ajustamos con cualquier nudo que te interesa solo para que se quede ajustado muy muy bien ajustamos acá en esta punta ahí tenemos ajustado ahora cuánto elegimos de tanza más o menos más o menos recomiendo elegir 10 metros en lugares de pesca con profundidad de 34 metros vamos a dejar para qué carnada flota cerca de de fondo por ejemplo vamos a dejar 23 depende del lugar metros y ahí conectamos carnada pero para todo para toda esta línea hay que tener más tanza entonces primero elegimos 10 metros de tanza voy a calcular tanza para piso 8 voy a cortar 10 metros de tanza que hacemos ahora tengo 10 metros de tanza empiezo a enroscar acá en la botella estos 10 metros de tanza enroscamos bien para esto muy muy bueno esto se puede pescar mejor mejor si tenemos una lancha un bote pero también se puede pescar de orilla ahora explico cómo se hace por eso a todos pueden usar esto es como botella de león ahora me dice tapita de león vamos a hacer botella de león bueno enrosque por ahora dejo un metro acá pero ustedes van a elegir cuánta profundidad tiene y deja para que flota cerca de digamos del fondo no ahora qué hacemos tenemos que tener una roma elástica y ponemos a esto por acá a esta punta a esta punta por ejemplo dejamos libre cuánto queremos más o menos por ahí dos metros no y hacemos en esta punta hacemos una vueltita a ver si se ve no una vuelta y ponemos abajo de roma elástica abajo de roma y apretamos con roma entonces tenemos tenemos enroscado 6 metros y 4 tenemos libre y está apretado está apretado para que no sale con roma elástica está apretado acá se ve no sólo está apretado en la punta de tanza libre que tenemos hacemos algún lazo un conector podemos hacer sólo un lazo con nudo de doble ocho después voy a filmar también nudos hacemos esto acá vamos a conectar después perdón 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 un poquito antes que hacer antes que hacer plomo plomo chiquito muy chiquito muy chiquito corredizo pasamos al puntita plomo es sólo para que cae punta abajo nada más para esto esto plomo por eso voy a usar más chiquito posible y ahora si cerramos ya con nudo entonces tenemos por ahora de gastos una botella vacía 10 metros de tanza una goma elástica y un plomo chiquito que está acá nada más podemos hacer dejar así o poner un conector por ejemplo esto es como cada uno ya gusta hacer quieres puedes conectar con conector si quieres puedes dejar libre solo lazo y después usar pasar adentro por ejemplo dejo con conector otra cosa si como pescamos dorado y todo hay que hacer un terminación fuerte como es tararira dorado tiene dientes fuertes para que no nos rompe conectamos acá y anzuelo nada más tenemos todo hecho hay que buscar carnada viva y conectamos carnada de dos formas o ahí de abajo así pasamos por acá sale y dejamos así para que puede flotar tranquilamente esto entonces repetimos tenemos 6 metros acá enrojado o 7 metros depende cuánto dejamos una vuelta apretado con goma y después abajo tenemos conectado una carnada viva con un plomo chiquitito todo esto directamente desde lancha tiramos en agua puedes tirar 1 2 3 4 5 10 a 15 metros después otro tiras 5 metros más pasas otro tiras no donde hay mucho corriente donde hay agua más tranquila algunos lugares así donde vive tararira o donde agua no corre mucho pero porque después tienes que correr atrás vos solo viento hay que va a mover y dejamos flotar libre una vez cuando tararira acerca o dorado acerca carnada viva va a picar y va a sacar de golpe esta tanza desde goma y empieza en agua arriba y empieza en agua arriba desarmarse y no tiene digamos no tiene fuerza de nada de caño está libre entonces puede ir tranquilamente este lugar donde quiere con carne nada y comer por la camino y no siente que tiene por ejemplo tanza y después cuando termina estos 10 metros esto empieza a flotar como una boya arriba y usted tiene que venir a recogerlo por eso le digo que esto se tira desde lancha puedes tirar cuánto quieres cosas esta y después estar cerca y ver cuando empieza a picar acercar a la y levantar y levantar es así después para que tengo este papel como puede flotar lejos por ejemplo para ver bien hacemos también boya de colores agarramos cualquier papel de color yo encontré acá en supermercado y metemos por ejemplo vamos a hacer boya roja agarramos papel rojo abrimos a ver vemos si entra parece que entra metemos adentro en botella y tenemos una boya roja así divertido vas a tener tus bollitas un poquito voy a cortar para que me entra perfecto y se vea bien después cuando voy a pescar con mi bote en cable voy a usar esta botella voy a tirar cinco dejar de flotar y vas a ver cómo se engancha todo bueno mucho papel hay que cortar para no hacer tanto ruido pero igual ideas lo sabemos no entonces borro de colores se hace con papel que se empuja adentro y va a estar de color ahí está cerramos cerramos así puedes ver de lejos cuando empieza a picar tu boya de color alguno puede después guardar todo su cosa también esto por ejemplo adentro y cerrar con tapita acá un poco no apretar mucho porque tiene su espacio y así puedes llevarlo al lugar de pesca como usar para hacer lo mismo pero de orilla solo tenemos que enganchar con algún hilo más desde acá hasta orilla y con algún palo enganchar para que después puedes acercar hasta orilla y dejar libre flotar pero más más que da resultados y esto se tira desde el lugar del pesca si tira esto desde un bote de una mancha de un bote donde pescas enganchas y tiras otra tercera y así puedes hacer cuanto quieres no sale nada se prepara muy muy rápido creo que entendieron idea y alguien ya va a hacer estoy seguro y me va a contar abajo de vídeo a ver si funcionó o no funcionó por eso buena pesca empezamos a hacer esto y después hacemos alguna cosa también para sacar mojarra pero empezamos a pescar con bote ya suerte chao y hasta el próximo vídeo